Ve, yo me acuerdo que es un señor hijo de puta, si yo no lo conozco ni me he metido con él, pregunte y verá. ¿Por qué yo no lo conozco, ni él me conoce a mí, porque me tiene que tratar mal? Ve. No me tiene que tratar mal. Vos pica la loca malparida. No, está malparido, papo. ¿Qué es malparida? ¿Qué usted me hizo la mano malparida? ¿Qué? ¡Te la voy a tomar parida! ¡Méteme la chuzana, no se va! ¿Cómo? Toma mi cuchillo y hace que me haga el cuchillo. No le hagas el hijo de puta. A ver. No le hagas el malparida. No le hagas el malparida. ¡No! ¡No! Malparido, ya pero yo me cacé de una mujer, ¿sí o qué? ¡Mari, mari, mari! ¿Me están que vena y dejar insultarte a vos? ¡Que me están metiendo hijo de puta con mi hijo! Es que ve, a tratarme mal por de la nada, pregúntale, veré, pregúntale, veré, ¿por qué? Oiga, yo puedo grabar. Puedo grabar, papi, yo puedo grabar.